La Fiscalía General del Estado ha venido realizando la parte que le corresponde en cuanto a la investigación y persecución del delito, por lo que ahora es necesario que los tribunales hagan su parte para que el acceso a la justicia en Michoacán sea una realidad, sobrayó la diputada Fania Reola Pichardo, coordinadora de la representación parlamentaria de la 75ª legislatura del Congreso del Estado. Tras acudir a la presentación del tercer informe de labores del Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, la diputada por el distrito de Apachingán lamentó que mientras la Fiscalía ha venido incrementando el número de casos judicializados, los tribunales no actúan con la misma contingencia para que la justicia sea realmente expedita en Michoacán. En el modelo de justicia penal que tenemos en México, es claro que el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial está íntimamente ligado, sin embargo, resulta preocupante que mientras la primera ha arreciado el paso en los procesos de investigación, en la debida integración de las carpetas, en la promoción de causas, los tribunales no actúen de la misma manera y vean acumular los asuntos judicializados sin que se emitan resoluciones. Informo para el 113, Javier Mogaña.